Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que estén muy bien y pues ya nos estás empezando otro día más, ya es miércoles y ahorita van a ser las 8 de la mañana y pues los niños ahorita tienen sus exámenes, que ahorita tienen 3 seguidos y César ahorita tiene 1. Miren chicas, cómo está el pino, este ya se secó, yo creo, este sí ya no le veo verde, ya ven que se estaba poniendo bien bonito verde, pues al parecer ya como que ya se secó y este ahí va, ahí va, ahí va. Ay qué hermoso, voy a ir a preparar cafecito y el desayuno y estoy algo cansada chicas, todo me duele, pero bueno vamos a empezar con mucha energía, mucha actitud y pues echarle muchas ganas otro día más y pues acompáñenme para hacer un rico cafecito y el clima chicas está súper rico, está fresco pero fresco agradable, no es de que me esté muriendo de frío, miren mi tendedero ya ven que toda la noche llovió chicas, estuvo llueve, llueve, llueve así que ya va a llegar Jime también ahorita a las 8 y media llega Jimenita y bueno pues vamos a preparar un cafecito chicas chicas Chicas, pues aquí seguimos con los exámenes, miren ya llegó Jimenita, hola mamá, hola mi corazón, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien hermosas, bien hermosas, saludos Ahorita las voy a peinar y a ponerlas guapasas y pues ahorita nos vamos a arreglar chicas nada más que desde las 8 de la mañana estamos con los exámenes de Carlita, le tocó 3 seguiditos así que pues ahorita estamos con eso, le falta uno y ya termina por el día de hoy y nada más que este pues ahorita va a haber como una pausa, vamos rápido para que tomen lechita Jimena ya se tomó su leche así que Carlita va a tomar ahorita lechita y nos vamos a regresar a hacer el otro examen y pues también para hacerles ya de desayunar este porque pues no han desayunado y pues sí chicas comenzar con la limpieza y con la comida y con todo y pues acompañanos un ratito ¡AY, CHILE, CHILE, UNO PAPO! ¡AY, CHILE S And Monkey un papo! ¡AY, CHILE, CHILE UNO PAPO! ¡AY, CHILE, CHILE, UNO PAPO! Ya pues, con permiso, con permiso, con permiso. Ay la chiqueada, ay la chiqueada también. Con permiso, con permiso. Chicas, pues ya terminamos con los exámenes de Carlita. Ya nada más César quedan pendientes dos exámenes y ya termina. Saluda Carlita. Hola. Hola. Hola Jimena, ¿cómo están? Y no sé. Ahorita ya vamos a desayunar chicas. Me voy a hacer mi licuadito verde. No sé. Y voy a preparar ahorita de desayunar. Salud. Jesús, te ayude. ¿Dónde está tu fruta, mamá? Allá. ¿Dónde está frutita? Lucha a la vacuna. Vamos por tu fruta. Miren, siempre ponen el colchón ahí para estar jugando. Les encanta estar brinque, brinque. Mira, mamá. Aquí está tu fruta. Vamos para que coman huevito. Huevito. Yo quiero el de mi papá. ¿Quieres huevito como papá? Sí. Huevito como mi papá. Allí. A las de ayer. Allí. Bueno, ahorita les voy a hacer huevito. Huevito con salchita. A ver, siéntense con mucho cuidado. Mamá, yo quiero... A ver, mamá, déjate al... Un huevito como ayer, como mi papá. Ay, siéntate. Mamá. Dale así. Como mi papá. Sí, corazón. Ahorita te lo preparo. Oh, ¿todo el jugo para mí? No, ahorita voy a darles un vasito de jugo. ¿Ya tomaste leche? No. No, ahorita también te hago lechita. Ya te dieron lechita. Ah, sí, ahí se te ve el bigote de chocolate. Estaba leliz, leliz. Y bueno, chicas, pues ahorita voy a prepararles huevito. Esas son las tortillas que acaban de traer. Chica, estoy peinada y se me toda reñuda. Ah, pero es que ahorita se acaba de despertar. Vamos a cambiarla ahorita. Y pues el clima está súper, súper rico. Está nublado y está fresco el día. Así que pues esperemos que siga refrescando todo el día porque ayer hizo bastante calor. Miren, chicas, aquí tengo el tamarindo. Y pues ahorita en un ratito más lo voy a preparar para agüita. Y pues aquí tengo ya mi nopal y apio congelados. Ahorita los voy a moler con poquito jugo de naranja. Y es que así se me hace más fácil, chicas. Ya nada más lo dejo listo para preparar. Mande, mi amor. ¿Qué pasa? No, hija, sécale, por fi. Sécale. ¿Estás comiendo fruta, Jime? ¡Ay, qué bien, qué bien, qué rico! Chicas, es mucho mejor si lo hacen con jugo de naranja natural. Nada más que pues ahorita no, pues no compré naranja si no tengo para hacerlo. Por lo regular cuando no tengo lo hago con agua natural. Pero pues ahora se me antojó con poquito jugo de ese. Que pues lo más recomendable es con agua natural o con jugo de naranja. Es natural, pero pues bueno. Ahorita así lo voy a preparar. ¿Cómo lo vas a servir? ¿Qué padre? ¿Qué madre? Pues así de padre. Así de padre. Chicas, como el nopal y el apio estaban congelados. Se hizo como frappé. Y la verdad que está súper, súper helado. Pero bueno, pues así me lo voy a estar tomando. Pero hasta mastico el hielito. Jimena, ya está partido esto. También no. Miren chicas, así le gusta a Carlita el huevo. Y Jimenita va a comer huevito. ¡Mmm, qué rico mamá! Sí, igual que Carlita. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! Sí, igual que Carlita. Sóplenle porque está calientito. Y acá me estoy preparando yo uno. Y ahorita le voy a preparar a los niños también. Mi sogro ya desayunó, así que pues ahorita vamos a desayunar. Vamos a desayunar nosotros. Y miren, ahí anda Bonnie. Esperando a que a alguien se le caiga la comida para él comérselo. ¿Verdad, Bonnie? ¿Qué andas viendo? A ver quién te da de comer. Mi chicas, pues les acabo de publicar el video hoy miércoles. Y pues espero que les sea de su agrado. Y pues ya ahora sí, ya desayunamos todos. Y pues ahora sí me voy a poner con la limpieza. Y pues mi esposo me comentó que a lo mejor hoy no podía venir a comer, chicas. Porque creo que iba a llegar mercancía y pues se tiene que quedar a acomodar todo lo que llegue. Entonces, pues no alcanzaría a venir a comer. Ay, estoy abriendo las ventanas, chicas, para que se ventile bien bien el cuarto. Entre luz, aire. Y pues de todos modos le dije que me mandara mensajes y va a alcanzar a venir. Pues para estarlo esperando. Porque comemos juntos, chicas. Y pues si no, pues para comer yo con los niños y con mi suegro. Y pues ahora sí me voy a poner con la limpieza, chicas. Este, estoy súper súper contenta. Estoy tratando de subirles video diario, chicas. Este, a veces me es imposible. Pero, pues, aquí estamos echándole muchas ganas. Y pues ya saben, ya saben, este, seguir continuando con la rutina de todos los días. La limpieza, la comida, pues trataré, chicas, de hacerles videítos diferentes. Nada más que ahorita, pues se me complica, chicas. Porque, pues se me van sumando más cositas. Este, ¿qué creen? Estoy súper contenta. Porque voy a estar viendo a mi mamá los sábados. Este, pues no les había platicado. Pero, me comentó mi mamá que tiene un problemita en las manos. Ya cualquier cosa que agarre jabón, detergente, este, cloro. Lo que agarre le quema muchísimo la piel. Y dice que, pues, son ardores muy, muy fuertes. Y ella toda su vida ha trabajado, chicas. Entonces, llegaba, pues en la semana cuando sale de trabajar se pone a limpiar su casa. O los fines de semana se dedica a lavar ropa y recoger. Y, pues yo el sábado pasado me fui. Quise darle una sorpresa. Le hablé a mi hermano. Y le di, como mi hermano es más pequeño, todavía vive con ellos. Este, le dije que me pasara las llaves de la casa. Que yo me iba a ir el sábado. Como ellos trabajan el sábado. Pero, pues, salen de trabajar a las, creo que a las dos y media salen de trabajar. Y, pues, en lo que llegan a la casa, pues, da como tres, tres y media. Así que, yo me fui desde las nueve de la mañana para darle la sorpresa de que ya le había lavado su ropa. Había recogido toda la casa. Este, y, pues, la verdad que no alcancé, chicas. Terminé de lavarle la ropa, pero todavía me agarró limpiando la casa. Pero, pues, ahí se llegó una gran sorpresa. Y, pues, la verdad que me emocionó tanto, tanto que le gustara, pues, lo que hice por ella. Y, pues, ya quedé con ella de estar yéndome los sábados a ayudarle a la limpieza de su casa. Así que, pues, en la semana voy a estar aquí. El sabadito voy a estar con mi mamá ayudándole. Ella me dice que me va a pagar, chicas. Dice, no, yo te pago por lo que me ayudes. Pero, la verdad que lo hago con mucho gusto. Pues, es mi mamá. Y, pues, quién no daría lo que fuera por su familia, por sus padres. Y, pues, ella me quiere pagar, chicas. Así que, pues, ya sería también una ayudita para mí. Este, y, pues, me voy a estar yendo los sábados a ayudarle a limpiar. Y, pues, los domingos me voy a ir al campo, a mi terreno, a seguir limpiándolo allá. Así que, pues, tengo toda la semana súper, súper ocupada. Por eso les digo que voy a tratar de hacer un tiempecito para mí para grabarles cositas diferentes. Pero, pues, no les quiero prometer nada porque, pues, ya ven que toda la semana, pues, estoy aquí con los niños que no van a clases. Y, pues, ahora, este, pues, son varias cositas. Pero, pero vamos a estar aquí, chicas, echándole ganas. ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Está prendida. ¡Ay! ¡Ay, cuidado, mamá! Mira, está prendida. Ahí grabamos. ¿La te grabo? ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Ya andas aquí peinando a la Jime, poniéndola guapa. ¡Aquí estoy yo! ¡Ya! Y ahorita vamos a arreglar a Carlita, poniéndola guapa, guapa. Y ya es tarde, chicas. Y ya es, son las cinco de la tarde. Así que ya en un ratito más, en un ratito más va a llegar el papá de la Jime. ¿Verdad, Jime? ¿Va a venir tu papá? Va a venir su papá. ¿Verdad que sí, Jime? ¿Va a venir tu papá más al rato por ti? Sí. Ayer estaba de travesa, no se dejaba peinar. Chicas, y este... Pues ya son las cinco de la tarde. ¡Hola, Jime! ¡Hola! ¡Qué guapa! A ver, enséñanos tu ropa. ¿Qué traes puesto? ¡Ay, un lindo pantalón! ¿Tu papá? Ahorita vamos a peinar a Carlita, chicas. A ponerla guapa. ¡Ay! No la mojé. Y este... Pues apenas les estamos grabando, chicas, porque... ¡Ay, chicas! La Jime se cayó y se dio en la frente y... ¿Verdad, hija? Y en la nariz. ¿Dónde te pegaste? Platícale a la chica. Y en la nariz, en la frente, aquí. Aquí. Y pues el sustazo que nos dimos. Y pues ahí estaba yo con ella y... Ya la verdad se me fueron los ánimos para grabar. Y este... Pero pues ya estamos aquí. Mi esposo no vino a comer. Pues... Ahorita ya son las cinco. Y ya comió Carlita y Jimenita. Y... Omar. Pero pues ya faltamos... César, mi suegro y yo. Lo hemos comido. Y mi suegro pues está en su cuarto. Yo creo que ahorita no tiene hambre. A ver si al ratito sale a comer. Y pues yo creo que voy a comer ya con César. Porque... Ya es tardecito. Y pues sí, chicas. Déjenme peinar la Carlis para que se vea guapa, guapa. Ya me estoy peinando yo. Prefiero estar así. Con esto. Y me veo guapita. ¿No? ¿Te veo guapa? No. Me lo amarré. Bueno, pues me quedo así. Un ratito. Con el cabello suelto porque hace calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!